El Lorenzo Gómez hizo un libro con la Coderna Vía sobre la historia de Danieva. Entonces se me ocurrió escribirle estos versos también con la Coderna Vía y para hacerlo tuve que leer antes una vez y otra el arcipreste en su libro del buen amor. Lorenzo Gómez hizo un libro muy loado. Las palabras son sabias, el esfuerzo sobrado. Todo asunto del hombre es aquí retratado. Quien más tarde lo escuche será bien contentado. Mi misión es contar, y hallo en ello placer, que este libro nos dice cosas que hay que saber. Si vosotros queréis, pronto lo habréis de ver, porque al mismo poeta se lo iremos leer. Gómez, Lorenzo Gómez, caes de yuglaría, dión facer un poema por la Coderna Vía, donde la historia del hombre y la mujer salía, diciendo tales cosas con gran sabiduría. Las cosas de este mundo, el otro, a tan velado, solo puede decirlas quien es de Dios tocado. Quien quiera oillas luego, permanezca callado. Que les fablaba agora, de sobras ha fablado. Adiós.